y siempre la cuento porque es una experiencia casi sociológica en marzo más o menos, en febrero, me vino a ver la Confederación General del Trabajo con todo su plana directiva para pedir que sacáramos leyes donde se impidiera el despido o se volviera a la doble indemnización o triple indemnización yo les dije que no iba a tomar ninguna de esas medidas que objetiva y discursivamente sonaban muy bien que iba a estar toda la sociedad de acuerdo pero que iba a tener efectos totalmente opuestos a los objetivos que perseguíamos porque uno puede tener los mejores objetivos esto lo aprendí, no ahora, hace más cuantas décadas atrás uno puede tener las mejores ideas, los mejores objetivos, los mejores sentimientos pero si equivoca los instrumentos, se va al demonio y se va al demonio que pasa con un buen momento y que se va a tener cuidado y que se va a tener la palabra pero si va a tener que tener la gripe con un alteración que es легna con un alteración que va a tener que tener que crean que se va a tener cuidado Gracias por ver el video.